Play o visítanos en www.eltelon.com La mezcla perfecta entre la música y tus oídos Radio 45 Sur Con el auspicio de proveedores integrales para la oficina Punto Market Limitada Despacho a toda la región de Aysén y provincia de Palena Contacto al 672-24-1430 Y ventas arroba.market.cn Presentan Noticias 45 El punto informativo que crea opinión Con la conducción de Hugo Araya Leiva ¿Cómo están? Muy bienvenidos, muy buenas tardes, un placer reencontrarnos en esta nueva semana Y muy noticiosa por lo demás Está la presidenta Michelle Bachelet en el Parque Patagonia Firmando seguramente ya, o firmó ya, el documento que entrega entonces ese parque privado Al Fisco de Chile para ser parte de la red de parques de la Patagonia Un incendio se está provocando en estos momentos En vivo y en directo cuando son las 12 con 34 minutos En la ciudad de Chile Chico Tenemos información de que hay al menos dos casas afectadas En un siniestro que está en pleno desarrollo Luego vamos a tratar de averiguar más antecedentes en torno a este tema Y por supuesto hoy día nos incorporamos a una nueva red de radios amigas Con las cuales también estaremos entregando nuestros contenidos Fundamentalmente este espacio de noticias Y punto de vista que va durante la tarde Saludamos a la radio Sol Austral de Chile Chico Que en el 97.7 también hoy se suma a esta red de emisoras Para la transmisión de nuestro espacio de noticias Y el fin de semana hubo un hecho realmente grave en la ciudad de Puerto Aysén Porque un sujeto fue sorprendido por vecinos Intentando prenderle fuego a una vivienda No cualquier vivienda ya que en ese inmueble Reside el fiscal Pedro Poblete Viejo Fiscal adjunto de Puerto Aysén Un hecho que fue comentado por el fiscal Alex Olivero Núñez Quien está a cargo de esta investigación Sí, específicamente se llevó a efecto la audiencia de control de detención Se expusieron los datos que estaban contenidos en el parque policial Que resumidamente indican que testigos civiles Se rescataron de... Saltaba desde el interior de un domicilio Del patio del domicilio Saltaba una reja Verificaron que se había iniciado un fuego Lograron perseguir a esta persona Y pudieron en definitiva reducirla y detenerla Llamando a carabineros para su entrega Y a su vez también otros vecinos testigos Lograron controlar y apagar este fuego Para que no se expandiera El tribunal en definitiva declaró legal la detención Ajustada a derecho El procedimiento lo adoptó posteriormente a carabineros Enseguida se pidió la ampliación De este plazo de detención Ya que hay diligencias pendientes En cuanto a que se inició recién a la hora de la mañana Y que esencialmente son El informe del sitio del suceso Por el lacrim de la policía de investigaciones Y también una orden de investigar Que se está diligenciando por la policía Pero en este caso por la unidad De acá de la ciudad de Puerto Isabel Y de tal manera que el tribunal Accedió a ampliar este plazo Para poder formalizar Y pedir medidas cautelares fundadamente Y se llevará a efecto la audiencia El próximo día miércoles A las once de la mañana Bien pues Este miércoles entonces Estaremos pendientes De lo que ocurre en el Tribunal de Garantía De Puerto Aysén Cuando se proceda a formalizar Este imputado de 32 años Según información no de identidad Que entrega el propio fiscal Alex Olivero El imputado tiene 32 años de edad Y tiene múltiples condenas anteriores Por distintos delitos Hasta el momento De acuerdo a las declaraciones expuestas por él ¿Hay alguna motivación específica para este hecho? El imputado reconoce la comisión de los hechos Pero no da ninguna motivación al respecto Incluso dice que ignoraba Que esa casa era de un fiscal adjunto Bien pues Así están las cosas Luego les vamos a mostrar En nuestra transmisión Detalles de este siniestro Ya tenemos información Se registró en la calle Santiago Ericsson Número 641 En la ciudad de Chile Chico Repito Santiago Ericsson Número 641 Tenemos fotografías Que nos han enviado Algunos colaboradores Vía WhatsApp Y donde aparece un pequeño inmueble Aparentemente ya estaría controlado el siniestro Porque se ve la presencia Se advierte la presencia de bomberos Y no más llamas ni humo En esta vivienda Continuamos de inmediato A través de la 45SUR Revisando noticias En Puerto Ingeniero Ibañas Hay bastante molestia Por la mala calidad de los servicios De telefonía celular e internet Que ofrecen dos compañías Que tienen cobertura en la localidad Recientemente con el festival de jineteadas Quedó en evidencia Que ante un aumento de la población flotante Estos servicios colapsan Así lo hizo ver El alcalde de la comuna de Ruy Ibañez Marcelo Santana Bueno, en el consejo estuvimos discutiendo Un tema que para nosotros Es de máxima relevancia Y que tiene que ver con las dificultades Que se han suscitado Durante esta temporada estival En varias localidades De nuestra comuna Como Tranquilo Como Cerro Castillo Y Puerto Ibañas Con la telefonía celular Y la conexión a internet A través de dispositivos móviles también En concreto Muchos problemas de conectividad En periodos del día Se pierde la señal Al parecer Las antenas que están instaladas No logran la cobertura Para todos los móviles Que están circulando En el territorio En las localidades Y esto genera problemas Para poder comunicarse Bueno, sin duda Uno lo que más anhela En una región geográficamente Grande, dispersa Y compleja Como la nuestra Es conectividad virtual Potente, sólida Lamentablemente No está pasando eso En la comuna de Ruy Ibañez Así lo refrendó El propio Marcelo Santana Señalando que además Esto ha generado pérdidas Al comercio Al turismo Y muchos perjuicios Que dejan en evidencia La fragilidad De esta conectividad No solo estamos relevando Los problemas Que se generan De comunicación Sino que también Todo lo asociado A ello Que tiene que ver Con transacciones bancarias Que se hacen Con el uso De los transbanks O red compras Cierto El pago con tarjetas Y también Los usos De las cajas vecinas Por lo tanto Genera un problema En la circulación De recursos Importante Y sabiendo que Estos meses Son fuertes En materia De actividad económica Relacionada Con el turismo Nos perjudica Enormemente Como comuna Por lo tanto Estamos elevando Esta queja Al subsecretario De telecomunicaciones Y a todos Los que correspondan También Para que se tomen Las medidas pertinentes Sin duda La mejor manera De poder Poner estos temas De relieve Es llevándolos Hasta la autoridad Sectorial En este caso Al subsecretario Como señalaba El alcalde Marcelo Santana Y el concejal De la comuna De Ruy Ibañez Gonzalo Reyes También se refirió A este tema Y a la molestia Que ha generado Comerciantes Y en los vecinos En general Esta mala calidad En la conectividad Virtual No, bueno Básicamente Lo que vemos Con estas empresas De telecomunicaciones Que es Movistar Y Entel Es que cuando existe Gran afluencia De público Como lo que pasó En este fin de semana Recientemente Es que colapsan Las líneas Entonces No existe un buen Respaldo De telefonía Tanto para las visitantes Como para las personas Que habitan En Puerto Ibañez Todavía La preocupación De nosotros Como consejos Que todavía Nos quedan Varios eventos Masivos Aquí hay eventos En Cerro Castillo Al interior De la comuna También así Otros eventos Acá mismo En Ibañez Que seguramente Van a pegar Gran cantidad De público Y la idea Es que ellos Tengan una buena Comunicación Y puedan acceder A todos los servicios Entonces Por ese lado Va la preocupación De este consejo Y del alcalde De que Las empresas De comunicación Tienen contratos Vigentes Y que se preocupen De que su servicio Sea de una buena calidad Bien Escuchábamos Al concejal De la comuna De Ruy Ibañez Gonzalo Reyes Y ahora les vamos A mostrar Si las fotografías Que nos han enviado Desde Chile Chico Con este incendio Que se produjo En horas de esta Mañana De esta tarde En rigor Fue ahora pasado El mediodía En la calle Santiago Ericsson Número 641 Ahí podemos apreciar Entonces El trabajo De bomberos Y de vecinos También Que se percataron De este incendio Que afectaba A esta vivienda La que Informaciones preliminares Resultó con Severos daños Según el recuento Vamos a tener Para el programa Punto de Vista En horas de la tarde La cuña Del comandante De la compañía De bomberos De Chile Chico Con quien Ya nos estamos Vinculando Para poder Entonces Tener la información Oficial De este incendio Lamentable Pero afortunadamente Solo generó Daños materiales Allá en la ciudad Del sol Y seguimos En la cuenca Del lago General Carrera Porque hubo Coronación Y fiesta De comparsas En la ciudad Del sol Todo esto Incerto En el aniversario Número 90 De la ciudad De Chile Chico Bueno Hay dos reinas Una contemporánea Y otra que tiene Que ver más Con las antiguas Habitantes De la localidad Por no llamarlas De otra manera Vamos a escuchar Primero al alcalde De la comuna Ricardo Ibarrabalde Benito En un Entorno Muy bullicioso Mientras desfilaban Los carros alegóricos Donde pasaban Las comparsas Y había por cierto Un ambiente De mucha fiesta Y jolgorio Allá en Chicle Chico Refiriéndose él A lo que fue precisamente Esta fiesta ciudadana Muy contento Una actividad Que termina Que hoy de todas las semanas Con cita la atención De todos los vecinos Y que hoy termina De manera magistral Con una fiesta En que Todas las alianzas Están unidas Repelando el resultado De la alianza blanca Que yo felicito Pero también A la alianza roja y azul Que entregaron Su mejor esfuerzo Y que bueno Que al final De esta semana Podamos decir Que estamos Más unidos Más convencidos Que la unidad Del pueblo Lo que debe primar Y que la semana Fue eso Que al final de todo Va a quedar alianza roja y azul Lo que ganamos Puede Chile Chico Bien Pues si yo decía dos reinas Porque hubo una particularidad En este festejo Organizado por el municipio Y las juntas de vecinos Elegir una reina Tradicional Pero también Reconocer En una mujer De más edad El esfuerzo La dedicación Y los años Obviamente De residencia En esta bella localidad Escucharemos primero Loreto Silva La nueva reina De Chile Chico Quien nos entregó Su opinión Respecto a lo realizado Allá en la Ciudad del Sol Muy emocionada Estábamos súper ansiosos Esperando Las saludadas Se demoraban demasiado Pero entonces Ansiosos Nos teníamos fe Darles muchas gracias A toda mi alianza Al tío Bahito Con toda Con mucha paciencia Aguantándonos Igual a veces Nos poníamos Mañosos Pero le alegamos Pero él siempre Ahí apoyándonos Y uno Sobre todo Agradecerle a los chicos A todos Mi amiguito Todos los que estuvieron Ahí apoyándome Y que hicieron Esta semana Una súper bonita Llena de recuerdos Bien pues Ella era Loreto Silva La reina de Chile Chico Y también conversamos Con una mujer Que seguramente Es muy conocida Allá en la Ciudad del Sol Ella se llama Mirta Cárdenas La conocen todos Cariñosamente Como la tía Pita Y ella también Nos entregó Su testimonio De lo que fue Esta coronación De la reina 2018 Muy bien Esta semana Estuve con un grupo Muy lindo De jóvenes Así que Le doy gracias A todos los jóvenes Y a toda la gente De Chile Chico Que me apoyó Gracias por todo Estuvo muy bonito Ojalá que siga Haciendo la semana De Chile Chico Como ahora Y como era antes Bien pues Ahí teníamos entonces Esta noticia Desde la ciudad De Chile Chico Que mejor Que justo hoy día Se suma La radio Sol Austral 97.7 Precisamente De esa localidad De la cuenca Del lago General Carrera A esta alianza De emisoras Y de contenidos Que está ofreciendo En este caso Las noticias Radio 45 Sur También ellos Se van a integrar Con nuestro programa Punto de Vista Que va de martes A viernes De 19 a 20 horas Vamos a seguir avanzando Nos vamos a ir ahora A un tema Que de una u otra manera Generó bastante controversia La semana pasada Pero finalmente Se realizó Por parte de la Universidad de Aysén La exposición Y socialización Del proyecto arquitectónico De su futuro campus María Teresa Marshall La rectora De la Universidad De Aysén Se refirió Precisamente A las diversas reuniones Que se sostuvieron Con ciudadanía Con profesionales Y con personas Interesadas En conocer Este proyecto Y hoy día Llegando a un proceso Que ya Es un proceso Ya bastante final En lo cual Tenemos Un video Una maqueta Todos los planos Referenciales Y el concepto Yo creo que aquí Lo más importante Es el concepto De universidad Que se está construyendo Es un concepto De universidad En la Patagonia Que responde A la naturaleza Que tiene un factor Bioclimático Que tiene un sentido De pertenencia Que tiene un sentido De acoger A la comunidad Y por lo tanto Es un proceso Que hoy día Tenemos un proyecto Pero que es Producto De todo un debate De un año De trabajo Con la comunidad Estamos presentando Noticias 45 Con el auspicio De proveedores integrales Para la oficina Punto Market Limitada Despacho A toda la región De Aysén Y provincia De Palena Contacto Al 672 24 1430 Y Ventas Arroba Punto Market Punto CL Bien Y seguimos viajando Más al sur Todavía A través de esta Posibilidad Que nos ofrece La tecnología Y especialmente Internet Porque a las Once y media De esta mañana Estaba planificada La firma De el traspaso De terrenos De lo que fue Antiguamente Valle de Chacabuco Actualmente Conservación Patagónica Parque Patagonia De manos privadas En este caso De la presidenta De conservación Patagónica Chris McDevitt Viuda de Tompkins Al fisco de Chile Recibiendo como contraparte La presidenta De la república Michelle Bachelet Esta es entonces Una nueva entrega Que se hace Para lo que es La red de parques De la Patagonia Una iniciativa Que puso en marcha La actual mandataria Que involucra Las regiones De los lagos Aysén Y Magallanes Para profundizar más Sobre esta red de parques De la Patagonia Estuvimos conversando Con el gerente Regional de esta red Aliro Gascón Él es ingeniero forestal Y esto fue lo que nos dijo En torno a la importancia Que tiene Este proyecto Impulsado Y consolidado Por la presidenta Michelle Bachelet Yo creo que lo relevante De esta red Es que Pone bajo Conservación Bajo protección Ciertos ecosistemas Que no estaban Bien definidos En el sistema nacional De reciente Protegida del estado Como por ejemplo El sistema patagónico No estaba bien representada El sistema patagónico El sistema patagónico Ha tenido una representación A nivel nacional Del orden El cual evoluciona Y que significa eso Que Las especies De flor y fauna Que están asociadas El sistema patagónico Van a tener Un nivel de protección Mayor Por ejemplo Especies como El púba El zorro Yandú La pistacha El huemul Bien pues Y quien también Profundizó La misión Que va a tener Esta red de parques Nacionales Y su vinculación Con la gente Con la comunidad Fue el director regional De la CONAF La Corporación Nacional Forestal Leonardo Yañez A quien también Escuchamos El impulso Que este gobierno Le ha dado A la creación De la red de parques La Patagonia Permite mejorar La protección De 4,5 millones de hectáreas Con lo cual Esperamos un cambio cultural En la manera de ver Y de vincularnos Con el medio ambiente Teniendo en cuenta Además Que esta es la mayor Creación de parques terrestres Desde la década del 60 Asegurando de esta manera La protección del medio ambiente Tanto para las actuales Como para las futuras generaciones Bien pues Seguramente a la tarde En punto de vista Vamos a tener información Más en detalle De lo que fue este traspaso De los terrenos De conservación patagónica Al fisco de Chile Para la creación futura Del parque Patagonia Un parque que va a ser fiscal Que entendemos Por eso queremos La información más precisa Va a contener también Parte de lo que es La actual reserva Jeinimeni Y parte también De lo que es La actual reserva Tamango Allá en Cochran Todo eso lo vamos a conocer En punto de vista A partir de las 19 horas Ahora vamos a escuchar Al ministro de la Corte De Apelaciones De Coyhaique Luis Sepúlveda Coronado Que el día jueves De la semana recién pasada Organizó un punto de prensa Para despedirse Porque ha sido designado Como ministro integrante De la Corte de Apelaciones De San Miguel Esto es la ciudad De Santiago Más de 30 años En la zona Y por cierto Varias causas emblemáticas Tuvo que investigar El ministro Sepúlveda Coronado Además Se hizo cargo De varias De las causas Vinculadas a violaciones De derechos humanos Escuchemos La síntesis El repaso De su vida judicial Acá en la zona Que hace primeramente Luis Sepúlveda Donde destacó Su gestión Y su contribución A la justicia A nivel regional Mi labor fundamental Fue continuar Con el proceso De modernización Mejorar cada vez más El acceso A la justicia De todos los usuarios Insistir en la infraestructura De los tribunales La apertura A los grupos más vulnerables De nuestra sociedad Y creo yo Como sello personal Busqué siempre La cercanía Y empatía Con todos los miembros Del poder judicial Y con los usuarios En general También busqué Con AINCO Relacionarnos De la manera más expedita Con instituciones afines Como Ministerio Público Defensoría Penal Defensoría Laboral Instituciones De las Fuerzas Armadas De la Policía Carabinero Y la Policía De Investigaciones Autoridades Civiles Y Legislativas Etcétera Pues así Se logra Una efectiva Colaboración Interinstitucional Y un buen funcionamiento Del sistema Bien pues Eso señalaba El Ministro Luis Sepúlveda Coronado En lo que fue La síntesis De su gestión Y lo que él considera Fue su aporte A la Administración De Justicia A nivel regional Y finalmente También hizo llegar Un saludo A toda la comunidad Él destacó Que recorrió Toda la jurisdicción Todos los tribunales Tomó contacto Con muchas personas Y esta fue La reflexión final Que hizo A nuestra emisora Deseo por último Decirles a ustedes Que me llevo Con mucho cariño Vivencias Y circunstancias De mi paso Por esta región Primero Como Secretario De esta Corte Luego Como Juez Del primer Juzgado Letra De Joyay Por casi 16 años Y finalmente Como Ministro De esta Corte Por 10 años Las cuales Vivencias Las cuales Permanecerán En mí Para siempre Muchos fueron Los que me acogieron Con bondad Y gran paciencia Este nuevo desafío Como nombramiento En calidad De Ministro De la Corte De San Miguel No hace más Que contribuir A mi cariño Por la función Juridicional Lo que me ha cautivado Por una carrera De casi 40 años Bien Pues le deseamos Mucho éxito Al Ministro Luis Sepúlveda Coronado En esta nueva Función Que se le ha asignado Por parte Del Poder Judicial Como Ministro De la Corte De Apelaciones De San Miguel Nosotros seguimos Avanzando Son las 12 horas Con 53 minutos Recalcamos Y volvemos A saludar A los amigos Y amigas Que van a seguir También Vía retransmisión Esta señal Informativa Este programa Noticioso De Radio 45 Sur Nos referimos A los amigos Y amigas De la Radio Sol Austral De Chile Chico En el 97.7 De la frecuencia Modulada Vamos ahora a escuchar Al presidente De la Cámara De Comercio Turismo Y Servicios De Coyhaique Roberto Brautigan Refiriéndose A la labor Que ofrecen Que ofrecen También Ellos Acá En Coyhaique Que Bueno Es bastante Distinta A lo que Tradicionalmente La ciudadanía O los consumidores Conocen Como pueden Ver Nuestra Cámara Hoy día No solamente Ofrece servicios Para nuestros socios Sino también Para toda la comunidad Así que Los dejo A todos invitados Para que puedan Conocer nuestros productos Nuestros servicios Que damos en la Cámara Y obtener asesoría Que necesiten Para todos estos temas Bien Pues Roberto Brautigan Aclaración De datos comerciales Fundamentalmente Es lo que Efectúa Mucho también La Cámara De Comercio Y Turismo Vamos a Chile Chico Nuevamente Porque el gobernador Subrogante De la provincia General Carrera Mario Figueroa Nos estuvo contando Detalles del trabajo Que se realizó Durante la actual Gestión de gobierno Con la Armada Para poder potenciar Todo lo concerniente A seguridad Control y fiscalización En la jurisdicción Particularmente En el lago General Carrera Esto fue lo que nos Detalló La autoridad Subrogante Destacar el trabajo De resguardo Fiscalización Y control Del borde costero De nuestra provincia Que ejerce La Armada de Chile Iniciada la administración La gobernadora titular La señora María Rivera Yañez Consideró Junto al capitán De la época La necesidad Urgente De dotar De una nueva Embarcación A la unidad Ya que la antigua Lancha Presentaba Múltiples fallas Y deterioró Los productos Del tiempo De uso Es así Que se iniciaron Las gestiones Primero Reuniones Con el gobernador Marítimo Y luego Con el apoyo Del senador Patricio Walker Quien se reunió Con el vicealmirante En Valparaíso Para reforzar La necesidad De contar Con esta embarcación En el lago General Carrera A poco tiempo Se confirmó El arribo De una moderna Nave Arcángel Que hoy Presta servicios De patrullaje Y fiscalización Del borde La Custre Y a su vez Ha permitido El traslado De personas Con riesgos Vitales O vacaciones Médicas De carácter Urgente Cumpliendo Un rol Social De importancia Bien Pues Eso era Lo que Señalaba Mario Figueroa El gobernador Subrogante De la provincia General Carrera Y quien también Se refirió A las Futuras Iniciativas Que impulsará La Armada Es el nuevo Capitán De puertos Allí En Chile Chico El suboficial Mayor de la Armada Alex Sepúlveda Quien Enfatizó Que uno De los principales Objetivos Es poder Tener una Unidad Permanente De la Armada En Puerto Río Tranquilo En este momento Estamos En un Proyecto En conjunto Con la Gobernación Provincial De poder De poder Los recursos O las En sí Las instalaciones Que están allá Mejorarla Ya Y a la vez Dotarla Pero con personal Permanente Dentro de los Inicialmente Con personal En comisión Y después Posterior Con personal Permanente De la Armada Para poder dotar Una buena Alcaldía Y que cumpla Con todas Las funciones Durante las 24 horas Del día Los 35 días Del año Bueno Importante Interesante Lo que dice El suboficial Mayor De la Armada Alex Sepúlveda Hace mucho tiempo Que los operadores Que trabajan En turismo Trasladando Personas Desde Puerto Río Tranquilo A las Catedrales De mármol Están solicitando Una presencia Más Permanente De la Armada Está en proyecto Entonces Poder contar Ahí con una Alcaldía De mar Con funcionarios Que estén Todo el año Porque obviamente La temporada Se ha ido Extendiendo Ya en septiembre Comienzan a operar Los lancheros Y hasta abril Junio Incluso Se extiende Esta temporada Así que Es sumamente importante La presencia De personal De la autoridad Marítima Para poder Realizar control Y evitar Cualquier tipo De transgresiones Y fundamentalmente De accidentes Bien Terminamos nuestra Emisión de noticias Falta un minuto Y medio Para las 13 horas Queremos Saludar nuevamente A la emisora Sol Aust De la ciudad De Chile Chico En el 97.7 De la frecuencia Modulada Que se suma A Radio Paraíso En el 90.9 Acá de Coyhaique Como emisoras Aliadas Que están Obviamente Retransmitiendo Digo Nuestro informativo Producido Íntegramente En Radio 45 Sur Un cordial abrazo Entonces a todos Los que se suman Y nos escuchan Por allá En la cuenca Del lago General Carrera Y que sabemos También Resuenan Estas señales En la vecina Localidad Argentina De los antiguos Perito Moreno Villa Cerro Castillo Puerto Guadal A todos ustedes Un cordial abrazo Y gustosos nosotros De ofrecer Este espacio Noticioso Digo De lunes a viernes Justo a las 12.30 horas En vivo y en directo Y retransmitido Para todos ustedes Que estén muy bien Mañana nos reunimos De nuevo Con nuestro espacio De noticias Y a la tarde Saludaremos Por cierto En nuestro programa Debut Punto de vista Para los amigos Y amigas De la Radio Sol Austral De Chile Chico Muchas gracias Que estén muy bien Con el auspicio De proveedores Integrales Para la oficina Punto Market Limitada Despacho Para toda la región De Aysén Y provincia De Parina Contacto Al 672-24-1430 Y ventas Arroba Punto Market Punto CL Hemos presentado Noticias 45 El punto informativo Que crea opinión Con la conducción De Hugo Araya Leiva Muy buenas tardes A todos los que Escuchan la Radio 45 Sur Les mando saludos Desde Virginia Y Estados Unidos Escuchas Radio 45 Sur La mezcla Perfecta Entre la música Y tus oídos Su marca puede ser parte De la 45 Contáctenos a través Del correo Radio 45 Sur Arroba Gmail Punto com Y sea parte De lo que suene En Coyenque Coyenque